Música Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy DaleGYT o DaleYouTube Y aquí estoy con los suscriptores Durfetchu Olipito777 AniquiloYT PepeLeche1234 TeamMame o lo que ponga, Bot6 Picureto AdamGamer Y Free856 Y vamos a estar todos con Jessy Y a ver Cómo sale esto Si puede ser, claro Pues venga A ver cómo sale esto Vale, perfecto Yo, yo, yo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un montón de bolas de energía Esto está guapísimo, en serio Una, dos Tres golpes Cuatro golpes Para una caja Pues cinco Y ya hemos eliminado A una Jessy Es que todos somos Jessy Qué locura Bot6 Me creo que siempre es Yo, yo Pues toma, toma, toma Yo, yo No me mates Vaya No pasa nada Top8 Y Vamos a verlo Aquí hay una Jessy Dos Jessys Tres Jessys Cuatro Jessys Cinco, seis Siete Jessys Perfecto Uy Cuidado con las torretas Qué caos hay aquí Yo, yo, yo Esa metralleta Por ahora Dorcetsu tiene nueve Mientras que los demás Tienen dos O tres Dorcetsu puede ganar Con diez Pero Hay que saber jugar Uf Qué caos Qué caos Vale Uy Uy Vale, vale Se la ha salvado Pero ahora está en peligro Y ¿A qué gana el Free Ochocientos y veintiséis? No lo sé Oh Cuidado, cuidado, cuidado Oh Yo, yo, yo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ese está en peligro Uy Cuidado Quedan Tres Vale Quedan dos Vale Se están viendo Entre ellos Creo Y saben Que están aquí Pero suelta Aunque sea una torreta Ahí Oh Eso lo ha ralentizado Y Oh Que ha ganado Segunda partida A ver Vale Bien, bien Por ahora Perfecto Epa Epa Uf Ya está Una cajita Que cuesta un montón A veces Gracias Qué caos es este Qué caos Qué caos Y acabo de matar a uno Tú no Dos Jessys Pues venga Vamos a hacer Tino Venga Perfecto Gracias Tú no Epa Cuidado Yo, yo, yo Yo Me he vuelto Loco Me he vuelto Loco No, no, no Bueno Puesto cuatro Mejor que el anterior Pero bien Quedan tres Que son Jessys Que está muy bien Jessy de Erogona Y esto ya está siendo Un caos Uy, uy, uy Es que esto es un caos Y hay siete personas Viendo Si no, no te ves Importante esto Vale Una Un golpe le ha dado Se recupera Tres contra siete De energía Lo más probable Es que gane el de siete Pero es que antes Ganó uno de tres Que mató a uno De diez De energía Parece que no se van a mover Vale Eso se hace Cada vez más pequeño Acaba de salir El de siete Cuidado con la torreta Uy Uff Ya está Ganó Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Os suscribáis Activéis la campanita Si os gusta el contenido de mi canal Solo podéis decir a más gente Para que se suscriba Y ahora sí que sí Adiós ¡Gracias!